Los rebeldes libios ganan posiciones en el oeste del país. Aseguran haber tomado el control tras duros combates de dos localidades asediadas desde el 25 de febrero por las tropas de Gaddafi. Se trata de Qasr al-Has y Sanchuk, importantes por su cercanía a Trípoli... ...y porque son una avanzadilla dentro del territorio controlado por el ejército libio en las montañas occidentales. Hemos capturado tres tanques, diez jeeps con ametralladoras antiaéreas, diez pequeños vehículos y una gran cantidad de armas. Han intentado bombardear la central eléctrica para dañar el suministro en la zona, explica uno de los comandantes rebeldes. Sanchuk destaca por su central eléctrica. La conquista de la ciudad permitirá a los rebeldes restaurar la electricidad en Yadu, Simtan y Rukban... ...cortada por las tropas de Gaddafi desde hace más de una semana. ¡Gracias!